Buenas tardes a todos los asistentes y saludos a los que estéis viendo este vídeo a través del canal de youtube a lo largo de esta presentación voy a intentar acercaros al mundo del transporte y la movilidad sobre todo desde el punto de vista de la energía necesaria y las emisiones que se producen y al final vamos a intentar ver cómo el futuro probablemente será eléctrico para hacer una pequeña aproximación me gustaría presentaros cómo es el consumo de energía en españa aquí representamos por porcentajes lo que utilizamos de petróleo lo que utilizamos de gas natural carbón nuclear energías renovables y como se puede ver claramente los productos petrolíferos la energía que viene el petróleo se lleva casi la mitad de la energía que utilizamos en españa una buena parte casi un cuarto por una cuarta parte es de gas natural todavía se utiliza bastante carbón como podéis ver y ahí tenéis a las renovables con cerca del 14 por ciento pero me gustaría también indicar que de toda esa energía la producción interior o sea el origen de la energía nacional es una pequeña parte básicamente son las renovables el 100% de las renovables sería producción nacional excepto una cuarta parte de la biomasa que viene de importación de biomasa a otros países con el necesario gasto de energía para transportar la biomasa hasta españa y el ministerio suele incluir también la nuclear aunque lo he puesto como veis entre comillas como de producción nacional aunque no sea del todo correcto y desde luego en españa la cantidad de petróleo de gas natural que hay es despreciable y el carbón en los últimos años ha venido contribuyendo con algo más del 10 por ciento y ese esa cantidad será cero en el futuro si sumamos todo esto nos damos cuenta que la dependencia energética exterior de españa es del 75 por ciento el 75 por ciento de la energía que utilizamos la tenemos que importar podríais preguntaros pero no éramos un líder de producción de energía renovable no se producía tanta energía renovable renovable en españa esto es verdad si vemos qué parte de toda esta energía se destina a la producción eléctrica y aquí tenéis cómo es la generación eléctrica en españa y ahí sí ahí sí que veis que prácticamente una tercera parte de energía eléctrica viene a lo largo del año de renovables y hay días del año en que esa generación de renovables supera con mucho el 50 por ciento dependiendo de si hay más sol si hay más viento etcétera y en esa distribución de renovables ya veis que la hidráulica tiene una parte considerable pero sobre todo es producción eólica y una parte solar tanto fotovoltaica como termoeléctrica sin embargo cuando uno va al mundo del transporte se da cuenta de que básicamente casi el 100% del transporte es transporte basado en productos petrolíferos y no sorprenderá si os comento que de todos los productos petrolíferos en los últimos años fundamentalmente ha sido el gasóleo el combustible que utilizan los vehículos diésel el que se lleva más de la mitad del uso de productos petrolíferos como veis la gasolina es una pequeña parte y hay otros productos y esta es la base de cómo se utiliza la energía el transporte en españa hoy en día a pesar de los dos gráficos que os acabo de comentar pero que volveremos más adelante a ellos además el transporte es el sector que más energía demanda no solamente en españa sino en el mundo aquí tenéis algunos datos de españa veis que el transporte es casi la mitad de la demanda de energía hay una parte que se dedica a la industria aproximadamente un cuarta una cuarta parte y ves ahí que sumando servicios y residencial que básicamente es la energía que utilizamos en las ciudades eso viene a ser como otra tercera parte y de ese transporte que tenéis ahí un 43% básicamente el 77% es transporte por carretera nuestros camiones y nuestros vehículos nuestros turismos hay una parte inferior de marino de transporte marino de aviación y de ferrocarril por lo tanto a pesar de la electrificación que no es total que tiene el ferrocarril básicamente todo está basado en combustibles fósiles en el transporte la manera de utilizar los combustibles fósiles en los vehículos suele ser a través de los motores de combustión interna los cuales conocéis perfectamente están representados ahí los típicos cilindros que llevan estos motores y que hay dos tipos los basados en el ciclo auto que son los motores de gasolina y los basados en el ciclo diésel que evidentemente son los motores diésel la característica común a ambos es la falta de eficiencia la eficiencia de estos motores en el mejor de los casos ronda el 30% y eso quiere decir que de toda la gasolina o el diésel que llevamos en el depósito solamente el 30% mueve el vehículo el otro 70% de la energía del combustible se pierde en forma de calor por la enorme fricción que de hecho necesita refrigeración que se producen en los cilindros esta eficiencia además depende de la llamada relación de compresión esto es hasta qué punto el cilindro es capaz de comprimir estos gases de entrada en los motores de gasolina suele andar del orden de 8 a 10 veces y eso significa una eficiencia en condiciones ideales del orden del 25% en cambio en los motores diésel la relación es bastante mayor 14-22 y eso hace que nuestra eficiencia en los motores diésel sea mayor 35% puede llegar en casos ideales qué quiere decir que para la misma cantidad de kilómetros recorridos usamos menos diésel que gasolina y eso quiere decir que emitimos menos co2 quemamos menos combustible este hecho ha permitido que durante los últimos años se haya extendido el eso el uso de los motores diésel precisamente basándose en el hecho de que las emisiones de co2 son menores que nos de gasolina para el mismo número de kilómetros recorridos pero eso sí las emisiones de partículas y NOx otros contaminantes que veremos ahora son mayores en los motores diésel y esto hay que tenerlo en cuenta vamos a ver precisamente ahora estos contaminantes aquí tenéis un listado más o menos exhaustivo de las diferentes emisiones de contaminantes que se producen en un motor de combustión interna si la combustión fuera perfecta dado que los combustibles fósiles en su composición lo que tienen es sobre todo carbono e hidrógeno al reaccionar con el oxígeno del aire darían lugar a co2 y agua son los productos básicos en que se convierten los combustibles fósiles cuando se queman con aire el agua no tiene mayor problema pero el co2 es precisamente el que se acumula en la atmósfera no es un contaminante local no es excepto en el caso que se acumule en un lugar cerrado un contaminante que nos vaya a afectar a la salud pero sí sé que produce sí que produce un aumento constante de la cantidad de co2 a nivel global de toda la tierra que es precisamente la que ha dado lugar al efecto invernadero y por lo tanto está dando lugar a un cambio climático fuera de estos productos los siguientes si esto ya empiezan a ser tóxicos a nivel local a la persona que lo repite respiran el lugar donde se producen en las grandes ciudades sobre todo están los hidrocarburos que no se han quemado el combustible fósil sin quemar y el monóxido de carbono el ceo el monóxido de carbono os sonará porque es producto de la combustión incompleta de sistemas como las estufas que funcionan mal o los infiernillos o sistemas que en general funcionaban en nuestras casas y no hacían buena combustión cuando esto ocurría en lugar de producirse co2 se producía ceo monóxido de carbono que a todo el que estuviera en el sitio donde se producía daba lugar a su muerte ya que es un producto altamente tóxico no ocurre lo mismo en los vehículos de combustión interna evidentemente no se emiten cantidades tan tóxicas pero sí que se emiten cantidades pequeñas que no son tampoco buenas para la salud el siguiente muy conocido son los óxidos de nitrógeno estos óxidos de nitrógeno pueden ser el eneo o el eneo 2 se representan por lo tanto habitualmente como los eneo x y son productos de la reacción del oxígeno y el nitrógeno que hay en el aire que dentro del cilindro llegan a reaccionar para dar lugar a estos óxidos de nitrógeno y como digo se producen fundamentalmente porque a altas presiones de los diéseles se producen más en los motores diésel otro contaminante que ya se elimina bastante menos que hace años son los óxidos de azufre sobre todo el s o 2 estos se producían por la oxidación del azufre que había presente en los combustibles que utilizábamos esta cantidad de azufre luego lo veremos ha bajado enormemente en los últimos años y por tanto es un contaminante que se está emitiendo bastante menos el último del que voy a comentar bastante son las partículas en suspensión de estas partículas también son producto de una combustión incompleta de los hidrocarburos que forman parte de nuestros combustibles igual que cuando hacemos en la cocina un filete y nos pasamos calentando se produce una especie de carbonilla que vemos por su tamaño aquí también se produce esa carbonilla pero de un tamaño totalmente invisible son partículas tan pequeñas que quedan suspendidas en el aire cuando salen del tubo de escape y algunas tan pequeñas por debajo de 2 micras de tamaño son capaces de entrar en nuestros pulmones atravesar nuestros alveolos y llegar hasta la sangre siendo especialmente tóxicas comentaba que este es casi el último porque hay dos contaminantes el plomo y el metilter-butiléter productos aditivos que se utilizaban antes en las gasolinas para aumentar el octanaje y que debido a los problemas de contaminación hace tiempo que no se utilizan justamente basándose en estas emisiones preocupantes en la unión europea y en otros países sobre todo a partir de los años 70 y 80 se crearon unas legislaciones que en europa se han dado en llamarlas euro 1 euro 2 hasta la actual euro 6 que han ido cambiando a lo largo de los años y que han ido imponiendo límites a la máxima la máxima cantidad de contaminantes en gramos por kilómetro que un vehículo que se vendiera la unión europea podía emitir y dependía de que fuera diésel o gasolina esos límites eran diferentes ahí he seleccionado tres de los actuales que he comentado antes el co los no x y las partículas para gasolina y diésel en diferentes legislaciones desde el euro 1 hasta el euro 6 y justamente en esta en estos estándares son en los que están basadas las etiquetas que desde hace tiempo la dirección general de tráfico está poniendo nuestros vehículos y aquí os he puesto dos de las típicas la etiqueta c y la etiqueta b que como sabéis se ponen los vehículos en función del año en que se ha vendido el vehículo y que si es gasolina o si es diésel y precisamente es por lo que hay en esta tabla estáis viendo por ejemplo aquí como los vehículos con etiqueta b son los de gasolina vendidos a partir del año 2000 o los diésel vendidos a partir del año 2006 porque como veis ahí es donde se igualan en el caso de lo x hasta cierto punto los niveles de emisión no son exactamente iguales pero son del mismo orden y pasa lo mismo con la etiqueta c la etiqueta c se aplica a los vehículos gasolina a partir del año 2006 y a los vehículos diésel a partir del año 2014 ahí sí así ahí la igualdad por ejemplo de los nex es exactamente la misma 0,08 gramos por kilómetro como veis que un vehículo de gasolina o diésel contamine más o menos no solamente depende de la tecnología en sí si es gasolina o el diésel sino del año de fabricación porque los fabricantes han ido imponiendo límites para poder cumplir poder cumplir esta legislación de hecho la euro 6 tiene varias normas adicionales creo que este año la que la que se está siguiéndose la euro 6 d y un vehículo diésel que cumpla la euro 6 d va a contaminar en emisión por ejemplo de neox bastante menos que un vehículo de gasolina del año 2000 por poner un ejemplo con lo cual no es la tecnología diésel o gasolina la que define las emisiones sino justamente su nivel de cumplimiento de estos estándares como hacen los fabricantes para cumplir estos estándares pues hay dos vías uno es reformular los combustibles que estamos usando desde los años 70 que han cambiado mucho y otro es cambiar la tecnología del vehículo los combustibles se han ido reformulando sobre todo en la parte que os comentaba de emisiones de s o 2 de óxidos de azufre de hecho el contenido de azufre a partir de un método que se llama hds elimina una buena parte del azufre de la gasolina y del diésel desde 500 partes por millón que tenían algunas gasolinas de los años 70 y 80 hasta llegar a 10 partes por millón en los últimos años con lo cual la parte eliminación de azufre ha sido bastante importante en la reformulación de estos combustibles eso sí gastando mucho más energía y veis en ese gráfico como cuanto más pequeña sea la especificación de azufre en ppm es en concentración de la gasolina mayor cantidad de energía usamos y por lo tanto hay más emisiones de co2 porque la refinería necesita usar más energía y emite más co2 para quitar ese azufre las gasolinas actuales y los diéseles actuales no son sistemas sencillos de producir son sistemas que en las refinerías por ejemplo demandan una gran cantidad de hidrógeno porque estos procesos demandan mucho hidrógeno para que se puedan realizar la eliminación de azufre como he dicho por ejemplo y cada vez consumen más energía son productos muy complicados de hacer en las refinerías y desde luego lo que es esencial es la tecnología que hay a bordo de los vehículos para poder eliminar estos contaminantes una de las más conocidas son los catalizadores que llevan los tubos de escape de nuestros vehículos bueno pues resulta que a un tubo de escape vamos a empezar con la gasolina se le está pidiendo que varios contaminantes fundamentalmente óxido de nitrógeno monóxido de carbono e hidrocarburos sean eliminados y no se emita en la atmósfera en grandes cantidades y la tecnología ha logrado que ese tubo de escape utilizando un catalizador que básicamente es una cerámica llamada cordierita que lleva como veis en ese esquema un montón de canales de tamaño milimétrico a menos del milímetro tienen estos pequeños canales por donde pasan los gases llevan en su superficie un catalizador basado en metales nobles platino paladio rodio bastante caros por cierto y se llaman catalizadores de tres vías porque logran eliminar a la vez estos tres contaminantes fijaros estas son las reacciones que intervienen en el proceso dentro de este catalizador el monóxido de carbono y los hidrocarburos tienen que quemarse todavía más no se han logrado quemar en el cilindro pues hay que ponerles más oxígeno para que se quemen a CO2 y agua ambos en cambio los óxidos de nitrógeno es al revés hay que quitarle oxígeno para que se produzca nitrógeno y liberarlo estamos pidiendo al catalizador que haga al mismo tiempo dos cosas que son contradictorias meter oxígeno y sacar oxígeno y esto se logra regulando muy bien la cantidad de oxígeno que lleva nuestro tubo de escape pues lente habéis oído hablar de las sondas lambda unas sondas que miden perfectamente esa cantidad de oxígeno y que mantienen una relación de aire a combustible muy específica para que esta reacción ocurra porque fijaros esta es una representación de cuánto monóxido de carbono hidrocarburos y NOx es capaz de convertir el catalizador y esta es la relación de oxígeno a combustible una pequeña variación de esa relación hace que si ponemos mucho oxígeno se queme el CO y los hidrocarburos pero no podamos eliminar el NOx y si ponemos poco oxígeno podemos eliminar el NOx pero no se queman ni el CO ni el hidrocarburo por lo tanto un catalizador especialmente caro con una regulación muy precisa de la cantidad de oxígeno que metemos es capaz de hacer este milagro en la gasolina en los diésel no porque los diésel además de una compresión más alta también necesitan una cantidad de oxígeno muchísimo más alta funcionan en un gran exceso de aire con lo cual un catalizador diésel va a poder eliminar el hidrocarburo y el CO sin quemar pero nunca 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 va a poder en el mismo lecho en el mismo tubo de escape en el mismo sitio eliminar los óxidos de nitrógeno lo que sí van a poder eliminar son las partículas en suspensión esas partículas suspensión mediante filtros pueden llegar a capturarlas hay diferentes maneras después de esos filtros limpiarlos o bien con una oxidación con un catalizador a baja temperatura la típica que lleva el tubo escape o bien calentando de vez en cuando el tubo escape sin catalizador para poderlo hacer a temperaturas más altas aún así estos filtros suelen eliminar la mayor parte de las partículas del orden del 90% y justamente las de menor tamaño esas que nos afectan más que pueden entrar en nuestra sangre no son precisamente las que eliminan los filtros lo que sí ha conseguido la tecnología de los vehículos diésel que cumplen las últimas euro 6 es la eliminación de ese óxido de nitrógeno que comentábamos antes que no se puede hacer en el mismo sitio que la oxidación del co y los hidrocarburos evidentemente aquí sube el coste porque la solución es poner una zona del tubo escape donde se produce esa oxidación de co e hidrocarburos y una segunda zona del tubo escape donde vamos a eliminar los óxidos de nitrógeno y para hacer esto hay que añadir urea si urea ese producto que mayoritariamente lleva a la orina bien pues esa urea a la temperatura a la que está el tubo escape se descompone formando amoníaco y ese amoníaco reacciona con los óxidos de nitrógeno para extraer ese oxígeno y formar nitrógeno que sale al aire sin problemas y agua evidentemente esto es una tecnología más cara que además requiere adicionar urea cuando los fabricantes lo adicionan no lo llaman urea lo llaman at blue que suena bastante mejor y de hecho los vehículos diésel llevan además del tapón del diésel que hay que añadir otro tapón para ir añadiendo cada cierto número de kilómetros este aditivo ad blue que nos permite tener tecnología diésel con emisiones de nox más bajas incluso que algunos gasolinas de hace unos años no solamente la el transporte se ha basado en el diésel y la gasolina hay algo otro algún otro combustible que está entrando en el mundo del transporte y alguno lo conocéis muy bien es el gas natural no voy a hablar mucho del gas natural para no extenderme pero comentaros que su composición varía mucho de unos lugares del mundo a otro de media suele tener un 85% de metano es el constituyente mayoritario la molécula de ch4 es la que llamamos metano y que cuando se distribuye ese gas natural tiene prácticamente un 100% de metano el resto de los componentes se suelen extraer para otros usos sobre todo esta fracción de aquí la fracción del propano y el butano que se suele comercializar con el nombre de ngl este nombre que son las siglas en inglés del líquidos del gas natural viene del hecho de que estos componentes del gas natural cuando se extraen y se someten a presión para ponerlos en una bombona licuar se forma un líquido de propano y un líquido de butano cosa que no ocurre con el metano por mucho que se comprima no llega a formarse un líquido por esa razón se llaman líquidos del gas natural fijaros que el gas natural puede llegar a tener componentes de hidrocarburos más allá de los hidrocarburos que tienen cuatro átomos de carbono en su molécula pueden llegar a tener hidrocarburos de hasta ocho átomos de carbono que eso entra dentro del rango de los hidrocarburos que hay en el petróleo de hecho el petróleo casi empieza aquí empieza a tener a ser compuestos con moléculas orgánicas hidrocarburos con muchos átomos de carbono y el petróleo también tiene estas moléculas más ligeras de tres cuatro átomos de carbono que también se extraen del petróleo pero aquí tienen otro nombre aquí se llaman LPG estas siglas corresponden en inglés a gases licuados del petróleo y estos gases licuados del petróleo aquí se llaman así porque evidentemente en el petróleo ocurre algo contrario la fracción más gaseosa menos líquida es precisamente el protano propano y el butano y justamente el propano y el butano son los que se extraen del petróleo para producir estos LPG pero los compuestos tanto de los extraído del gas natural como lo extraído del petróleo son exactamente lo mismo una mezcla de propano y butano vamos a ver cómo aplicamos tanto el metano como estos LPG a la automoción el gas natural posiblemente lo conocéis porque hay muchos vehículos pesados autobuses algunos camiones de la basura que utilizan precisamente el gas natural bien comprimido a alta presión unos 200 bares esto es 200 veces la presión atmosférica o bien licuado que para eso que os decía que no se puede licuar comprimiendo hay que bajar su temperatura hay que bajarla del orden de 160 grados bajo cero y mantenerlo unos 20 bares no es muy evidente utilizar esto en un vehículo de estos que utilizamos a lo mejor una vez al día una vez cada dos o tres días un turismo pero en cambio en un vehículo que se utiliza todos los días sí que es factible mantener refrigerado a lo largo del día ese depósito de gas natural a 160 grados bajo cero en algunas aplicaciones lo más habitual es utilizar el gas natural comprimido que es lo que podéis haber visto en muchos autobuses como este que hay aquí en madrid y en otras ciudades que utilizan gas natural la gracia de esto es que tiene mayor índice de octano que la gasolina con lo cual el rendimiento suele ser un poquito mayor y sobre todo las emisiones de partículas y óxidos de nitrógeno son menores que las gasolinas y esto hace que los vehículos basados en gas natural puedan llegar a una etiqueta que va más allá de las veis la fe que eso es la etiqueta eco precisamente por esas emisiones más bajas pero también podemos utilizar los lpgs en los llamado el llamado autogás o automóviles basados en lpg lo que queman en sus motores en sus motores de combustión interna son estos lpgs aquí tienen la ventaja que los lpgs al comprimirlos a una presión superior a dos bares dos dos veces la presión atmosférica pueden licuar a temperatura ambiente es una ventaja se pueden utilizar también los motores de gasolina los motores tipo auto también tienen un índice de octano ligeramente mayor que la gasolina y de nuevo en principio emiten menos partículas y nox en cambio a diferencia de los motores de gas natural que suelen ser sólo de gas natural muchos vehículos que utilizan lpgs autogás pueden utilizar simultáneamente gasolina y autogás suelen llevar muchas veces dos depósitos uno de gasolina y otro de autogás de hecho hay kits que se venden y si lo hace un taller autorizado es perfectamente asumible para la itv se puede convertir un vehículo de gasolina en un vehículo que utilice gasolina y autogás al mismo tiempo o directamente se venden vehículos de este tipo y de nuevo al igual que el gas natural son vehículos que tienen etiqueta eco por esas menores emisiones de partículas y nox menores eso no quiere decir que se reduzcan totalmente son algo menores seguimos teniendo el problema de emisiones de partículas y de nuevo x también en estos vehículos vamos a pasar a los últimos combustibles similares a estos de los que voy a hablar y son los biodiesel y los bioetanoles los biodiesel vienen directamente al contrario de todo lo que hemos visto hasta ahora que viene de combustibles fósiles vienen de la biomasa concretamente de aceites vegetales tipo girasol soja palma colza que tienen gran contenido de aceite o incluso aceites vegetales usados pueden eventualmente utilizarse para producir este biodiesel no voy a hablar mucho del procedimiento solamente comentaros que hay una parte del procedimiento en el que el aceite depurado pasa por una reacción que se llama de transestirificación que se hace reaccionar al aceite con metanol produciendo por un lado el biodiesel y por otro glicerina esta reacción se parece muchísimo algo que a lo mejor conocéis muchos por lo menos mi abuela lo hacía yo recuerdo mi abuela cogiendo aceite de oliva usado en la cocina y mezclándolo con sosa para producir jabón jabón que además tenía glicerina esto es un poquito diferente porque aquí estamos metiendo metanol y lo que producimos es biodiesel pero esto recuerda muchos de esos procedimientos que hacían nuestras abuelas para producir jabón y que mucha gente sigue utilizando ahora hay mucha afición también para producir jabón y a lo mejor alguno de vosotros lo hace pues que sepáis que tiene que ver con esta tecnología para producir biodiesel biodiesel que se puede utilizar solo o mezclado con diésel para nuestros vehículos lo más habitual luego hablaremos un poquito es mezclarlo en diferentes proporciones y las etiquetas que veréis son de este tipo problema que va a tener tanto biodiesel como lo que vamos a ver a continuación del bioetanol la competencia con los productos alimentarios porque estos productos hay que utilizar grandes extensiones para cultivarlos y si estamos haciendo esto en países que precisamente necesitan bastante comida estamos haciendo que haya una competición algunas veces desleal entre el cultivo de productos energéticos y el cultivo de productos que se podrían destinar a la alimentación y sobre todo os he comentado que en españa una cuarta parte de la biomasa que se utiliza para productos energéticos importa esto significa que hay un gasto energético no solamente por ejemplo en la propia agricultura que necesita energía para producirse sino en el transporte de estos productos basados en miomasa hasta otros lugares del mundo la gracia que tiene es que la biomasa utilizada aunque produce co2 porque al final el motor de combustión se va a producir co2 este co2 lo vuelve a reincorporar la biomasa en el ciclo de un cultivo por lo tanto es un co2 que no se va a acumular en la atmósfera al contrario del que ocurre con los combustibles fósiles el segundo y ahora os lo he adelantado es el bioetanol o etanol a secas porque prácticamente todo el etanol que se produce en el mundo viene de origen biológico y además muchos lo bebéis ese etanol ese alcohol que hay con la cerveza o que hay con el vino es el mismo tipo de etanol del que voy a hablar aquí porque viene de la fermentación de azúcares cuando uno fermenta la uva se produce el alcohol del vino cuando uno fermenta cebada se produce el alcohol de la cerveza pero no puede fermentar remolacha otro tipo de cereales caña de azúcar que tienen mucho azúcar sorgo etcétera y si fermentamos estos sistemas basados en biomasa nosotros podemos obtener etanol que después de un proceso más o menos complicado da lugar a etanol que también podemos utilizar como combustible de los vehículos de combustión interna lo que sería ideal sería no utilizar cultivos específicos como estos o como las semillas que tienen aceite que hemos visto antes sino utilizar por ejemplo la biomasa lignocelulósica si suena muy raro pero eso vienen a ser los rastrojos o sea toda esa biomasa que no se utiliza en la agricultura que después se quema se tira etcétera esa biomasa se puede llegar eventualmente a utilizar para producir también azúcares porque está compuesta de azúcares y después etanol el problema es que ese proceso que está representado aquí en la parte superior en la hidrólisis es un proceso especialmente complicado y hay mucha gente trabajando en poder utilizar esa biomasa lignocelulósica alias rastrojos hay un paso más y son combustibles sintéticos basados en un mecanismo ligeramente directo indiferente lo que hemos visto hasta ahora son sistemas que se basan en los llamados gas-to-liquids carbón-to-liquids biomasa-to-liquid o sea gas a líquidos carbón a líquidos biomasa a líquidos como transformar cualquier cosa a líquido como es cualquier cosa pues le llama x-to-liquid 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 x-to-a líquidos bien pues estos procesos que es producir un líquido a partir de biomasa podrías decir pues lo acabas de comentar Miguel no has dicho que a partir de la biomasa sacamos un líquido que es el etanol por fermentación bien la única diferencia es que estos procesos de x-t-l están basados en la síntesis de este gas que es una mezcla de ceo más hidrógeno y que se llama precisamente gas de síntesis un gas que se puede producir a partir del gas natural por un proceso que se llama reformado o a partir del carbón o la biomasa por un proceso se llama gasificación después hay un par de procesos más la reacción de fissertrops y unas y unas reacciones que se llaman de craqueo destilación purificación y a partir de esta serie de procesos conseguimos estos combustibles sintéticos no es nada nuevo durante la segunda guerra mundial por ejemplo todo el combustible sintético que utilizaba alemania se basaba en este proceso a partir de carbón ya que no tenían recursos tipo petróleo o por ejemplo durante los años 80 durante las sanciones que sufrió sudáfrica por el apartheid el combustible sintético que se producía en sudáfrica venía de gas natural que gas natural sí que tenían precisamente por este proceso bueno pues estos combustibles sintéticos que eventualmente como veis pueden venir también de la biomasa son también una alternativa a lo que hemos visto a partir de combustibles fósiles al final lo que tenemos es un repertorio de combustibles y habéis visto que a lo largo de la presentación he ido utilizando unas etiquetas que habréis empezado a ver desde hace algo más de un año en vuestros vehículos y en vuestras estaciones de servicio son estas la e5 e10 e85 b7 b10 x2l h2 etcétera bueno pues resumiendo lo que acabo de comentar estas etiquetas aquí son los combustibles basados en gasolina más etanol que pueden tener hasta un 5 hasta un 10 o hasta un 85 de etanol evidentemente las que no tienen nada de etanol llevarán la etiqueta e5 hasta un 5% incluido 0% por supuesto el siguiente grupo son los diésel que aquí se mezclan con biodiésel las que tienen hasta un 7% hasta un 10% o estos combustibles sintéticos que básicamente lo que obtienen son diésel de combustibles tipo diésel las que encontraréis habitualmente en vuestra estación de servicio que ponéis en vuestro vehículo posiblemente serán b7 que tienen hasta un 7% incluido la que solamente tiene diésel y después está el grupo de los combustibles gaseosos los que hemos visto del gas natural comprimido el gas natural licuado o los lpgs bueno falta uno el hidrógeno de este no he hablado no evidentemente me estoy reservando para el final porque aquí en este esquema que estáis viendo prácticamente todo está como son basado en combustibles fósiles hay un poquito de etanol hay un poquito de biodiésel pero aquí todo todo excepto ese etanol ese biodiésel y como veremos ahora posiblemente el hidrógeno está basado en combustibles el diésel y ya no voy a hablar de las emisiones ya os he contado bastante las emisiones voy a hablar de dinero voy a hablar de dinero basándome por ejemplo en algo como es la evolución del precio del petróleo aquí tenéis la evolución del precio de petróleo pues desde el año 2002 hasta la actualidad ahí veis la crisis del año 2008 la del año 2011 la actual en fin las diferentes crisis que hemos tenido y como esto ha hecho que el precio del petróleo del barril de petróleo evoluciones desde precios que van desde el 20 dólares el barril hasta casi 150 dólares el barril para que os hagáis una idea lo que significa esto os diré que españa importa actualmente unos 400 millones de barriles cada año eso quiere decir que si cada uno de esos barriles sube 10 dólares estamos pagando de más 4 mil millones de euros al año en la gráfica esta subida que veis ahí son 35 mil millones de euros al año que estamos pagando de más por esa oscilación en el precio del barril ya sé que no estés acostumbrados a cifras o manejar cifras de miles de millones de euros para que os hagáis una idea 35 mil millones de euros pagados de más es 10 veces el presupuesto para el año 2021 de ciencia y tecnología de investigación en españa 10 veces más que todo lo que españa vamos a dedicar el año 2021 a investigación científica ahí dejo el tema hay alternativa a esta dependencia enorme que os recuerdo que era el 75 por ciento de toda la energía que utilizamos viene de fuera de españa para ilustrarlo voy a intentar utilizar un esquema que me gusta mucho desde un libro que se llama el ecologista escéptico en que se representan ahí en esos cubitos la reserva total de fuentes que vamos a llamar no renovables basada en productos que ya nos que contaminan es que en un momento dado se agotarán porque la tierra los tiene limitados está un poquito esquemático pero nos vamos a hacer una idea ahí representamos todo el carbón que queda en la tierra que veis que queda mucho todo el uranio que queda en la tierra para energía nuclear todo el gas natural y todo el petróleo que puede que dure 100 años 200 o 500 me da lo mismo pero hay una cantidad concreta y eso es el consumo anual mundial está un poquito exagerado el cubito para que lo veáis pero ese cubito haciendo que se gasten poco a poco poco a poco poco a poco la cantidad que nos queda de esta reserva de estas reservas y aquí a la derecha vamos a representar la energía solar que nos llega en un año al planeta tierra energía solar que en parte se utiliza para mover el agua desde los mares hasta las montañas el agua se evapora forma nubes y llueve en las montañas y en eso se basa nuestra energía hidráulica parte de la energía solar se gasta en mover el aire en el aire la energía eólica y parte de esa energía se gasta en que las plantas hagan su biomasa hagan su fotosíntesis pero como veis hay una cantidad enorme de energía solar sin utilizar y la hidráulica y la eólica también podemos utilizarla y la fotosíntesis para la biomasa problema de esta energía lo sabéis de sobra y no me digáis es que es muy cara no muy cara era hace 10 15 años ahora están teniendo precios muy competitivos pero muy competitivos con las energías no renovables el problema real el problema real es que esta energía está cuando le da la gana a ella está muy diluida hay que por lo tanto concentrarla y después acumularla y después almacenarla para cuando no vaya y eso no es sencillo no es sencillo porque casi toda esta energía se utiliza mayoritariamente para producir energía eléctrica que se distribuye por la red y la red necesita energía eléctrica todo el rato de día de noche en verano en invierno por lo tanto esa energía hay que acumularla al final de la charla hablaremos de este tema pero tener en cuenta que este aumento del uso de energías renovables lo que se va a producir fundamentalmente es un aumento en el uso de la parte eléctrica y en el mundo de la movilidad de lo que estamos hablando es de un vehículo eléctrico que fundamentalmente el más extendido por ahora es el de baterías es lo mismo que un vehículo de combustión interna solamente que en lugar de un depósito de diésel o de gasolina lleva baterías que acumula esa electricidad que hemos producido y lo mueve y mueve un motor eléctrico que es el que mueve nuestro vehículo y si esta electricidad viene de energías alternativas la el hecho de que estos vehículos lleven precisamente la etiqueta superior o menor de emisiones que es emisiones cero está perfectamente justificada porque muchos pueden decir que estas baterías podrían llevar electricidad que viene de combustibles fósiles sí pero un uso mayoritario del sistema eléctrico con energías renovables hará que esto sea totalmente renovable y no es nuevo tal vez os sorprenda que antes de la extensión de los vehículos de combustión interna existía una alternativa muy importante y eran los vehículos eléctricos de batería y aquí tenéis un ejemplo evidentemente la tecnología de baterías y el problema de almacenar esa electricidad no es sencillo y digo el problema de almacenar esa electricidad que no la eficiencia porque cuando uno rellena una batería uno apenas pierde un poquito por ciento de la electricidad que está metiendo tiene una eficiencia de carga cuando se hace despacio no carga rápidas del orden del 90 y tantos por ciento y cuando la batería manda electricidad al motor la eficiencia es también del orden del 90 y tantos por ciento como veis no tiene nada que ver con esa eficiencia de la que hablábamos hace rato que no superaba el 30 por ciento además el vehículo eléctrico de baterías tiene un algunas ventajas adicionales como por ejemplo la recuperación de la energía de la frenada cada vez que frenamos en un vehículo eléctrico o sencillamente levantamos el pie del acelerador el vehículo eléctrico recupera la energía de esa frenada y lo que hace es cargar la batería con esa energía con lo cual aumentamos enormemente la eficiencia del vehículo además podemos diseñar el vehículo eléctrico de formas muy diferentes a como lo hacemos con un motor de combustión interna que lleva un motor central que tiene que distribuir su energía de movimiento al resto del vehículo podemos hacer cosas como en esto que es puesto aquí que viene de siemens el concepto y corner en que cada rueda lleva su propio motor eléctrico en función de la necesidad que lleva esa rueda el motor eléctrico va a actuar y podemos hacer esto con la distribución de energía a lo largo de todo el vehículo además los motores eléctricos son de un mantenimiento prácticamente nulo yo conduzco desde hace cinco años un vehículo eléctrico de baterías todos los años lo llevo al concesionario para la revisión y me siento un poco engañado porque la revisión casi casi consiste en ver que los amortiguadores están bien y en rellenarme un poquito el líquido limpia poco más porque el motor eléctrico no necesita ningún mantenimiento se reducen enormemente las adherías además la conducción es igual de eficiente en ciudad y carretera vamos a gastar más electricidad cuanto más deprisa vayamos pero en ciudad en un atasco si no nos movemos aquello no gasta nada cosa que no ocurre con el motor de combustión interna como hemos visto antes no solamente existen motores eléctricos de baterías puros sino que habréis oído hablar también la hibridación entre vehículo eléctrico y vehículo de combustión interna hay diferentes tipos de vehículos híbridos yo voy a hablar de los tres tipos más importantes y voy a empezar por tal vez el menos conocido que es la configuración en serie aquí lo que tenemos básicamente es un vehículo eléctrico su batería y su motor eléctrico que además lleva un pequeño motor de combustión interna con su depósito de combustible fósil y lo que hace ese motor de combustión interna es funcionar en condiciones óptimas con lo cual estamos pegados a ese 30 35 por ciento que hablábamos de máxima eficiencia para cargar la batería es un generador de electricidad el motor de combustión interna con lo cual esa batería no tiene que ser enorme puede ser más pequeña porque la estamos recargando todo el rato con el depósito esto hace que podamos en ciertas condiciones enchufar la batería a la red para cargarla pero si tenemos que hacer un viaje largo nuestro depósito de combustible fósil va a garantizarnos que esa batería va a estar cargada en todo ese viaje largo que hagamos una un poquito más habitual que a lo mejor habéis oído hablar es la configuración en paralelo en la cual el motor eléctrico hace como de ayuda en la tracción al vehículo que tiene principalmente un motor de combustión interna y de paso también recarga la batería esto lo habréis oído los aficionados a la fórmula 1 porque era en lo que se basaba el sistema kers es el sistema que iba recargando la batería a lo largo de todo el circuito sobre todo muchas veces en las frenadas como hemos dicho anteriormente y cuando había una recta el kers utilizaba toda la energía de la batería para alimentar al mismo tiempo el motor eléctrico y mientras que el depósito alimentaba el motor de combustión interna era una punta de potencia que tenía y en el caso de que no seamos conductores de fórmula 1 era una manera de aumentar la eficiencia del sistema estos vehículos eléctricos ambos llevan también precisamente por la menor cantidad de emisiones por que aumenta la eficiencia la etiqueta eco y posiblemente el más extendido es el serie paralelo combinado aquí tenemos en igual de igualdad de condiciones un motor eléctrico y un motor de combustión interna y de nuevo el motor de combustión interna carga las baterías pero ahora ya no son baterías pequeñas y un motor eléctrico pequeño sino que realmente son baterías más grandes un motor eléctrico grande de esta manera el motor eléctrico en el vehículo funcionará mucho tiempo durante con el motor eléctrico sobre todo en atascos y en otras condiciones sobre todo en carretera funcionará con el depósito de combustible fósil y también lleva la etiqueta eco a no ser que a este vehículo que no es habitual pero sí que empieza a serlo lo podamos enchufar porque si este película es este vehículo podemos enchufarlo podemos recargar esas baterías y si esas baterías tienen al menos 60 kilómetros de autonomía o sea nos permiten conducir el eléctrico durante 60 kilómetros todos los días estamos utilizando un vehículo eléctrico porque 60 kilómetros es superior a la media de los kilómetros que sobre todo los que vivimos en ciudad hacemos diariamente de tal manera que estamos todos los días utilizando un vehículo eléctrico con electricidad de la red y los días que queremos hacer un viaje largo podemos utilizar el motor de combustión interna y por eso esos vehículos también tienen la etiqueta cero porque si se usan adecuadamente en ciudad van a ser vehículos puramente eléctricos y solamente en carretera van a ser vehículos de combustión interna todos estos híbridos al igual que los eléctricos tienen su batería utilizan los sistemas de recuperación de la frenada por supuesto tienen mucha eficiencia las emisiones de CO2 por debajo de los 100 gramos por kilómetro y desde luego los enchufables como acabo de decir como este que os he puesto como ejemplo el combustible fósil se va a estar solamente en recorridos largos pero tenemos el gran problema que decía anteriormente de que esta electricidad que estamos utilizando para cargar nuestro vehículo de baterías que recordar que la eficiencia máxima es cuando hacemos cargas lentas durante muchas horas que suele ser por la noche si hacemos una carga rápida nuestra eficiencia de carga batería baja muchísimo y además la vida la batería también pues no solamente eso sino que además tendremos que tener esa electricidad disponible en cualquier momento sobre todo por la noche para cargar las baterías cuando desde luego no hay sol y es posible que no haya viento por lo tanto al menos necesitamos una acumulación entre el día y la noche y en nuestro país necesitamos una acumulación entre el verano y el invierno porque en verano tenemos muchas más horas de energía renovables que en invierno y si no queremos poner enormes cantidades de energía renovable para que en invierno haya suficiente energía y en verano nos va a sobrar tendremos que hacer algo por acumularla y ahí es donde llegamos a la última frontera al hidrógeno lo llamado así el hidrógeno la última frontera porque porque es el que nos viene a ayudar a hacer esta transición energética hacia el uso de las energías renovables porque utilizando un electrolizador que es un sistema que es capaz de romper la molécula de agua que como ya sabéis es h2o tiene hidrógeno y oxígeno en sus componentes usando la electricidad renovable producimos hidrógeno que podemos almacenar muy fácilmente y durante muy largos periodos de tiempo y en grandes cantidades podemos por ejemplo y hay muchos estudios que han visto la posibilidad en toda europa de hacerlo de almacenarlo en cavernas de sal o si no hay cavernas de sal en grandes tanques pero es una acumulación de grandes cantidades de energía que puede mantenerse durante meses por lo tanto es una opción perfecta para acumularlo y después en el momento en el que haya que usarlo a través de diferentes sistemas uno lo vamos a ver ahora para finalizar la presentación se llaman pilar de combustible poder volver a generar la electricidad que necesiten pero es que además se puede importar de otros sitios hace falta españa posiblemente lo que haga sea lo contrario podamos llegar a tener excedentes de energías renovables y podemos llegar a exportar hidrógeno a otros países alguna parte de la industria que es imposible utilizar electricidad si puede utilizar perfectamente hidrógeno con lo cual cubrimos además de ese porcentaje de la energía que utiliza la industria podemos eventualmente llevarlo a utilizar en algunas construcciones en grandes hospitales en barrios etcétera podemos incluso utilizar la red de gas natural porque ese hidrógeno se puede mezclar hasta aproximadamente un 5 o 10 por ciento con el gas natural y podemos llegar a utilizar ese hidrógeno en nuestras cocinas en la red de gas natural que nos llega a casa o incluso casi puro porque podemos combinarlo con co2 en un proceso que se llama metanación para producir metano a partir del hidrógeno y el gas natural es metano y lo que es importante podemos meterlo en todos nuestros sistemas de transporte a través de sistemas que se llaman pilas de combustible que producen electricidad a partir de ese hidrógeno estas pilas de combustible también llamadas celdas de combustible hacen más o menos lo mismo que el electrolizador del que hemos hablado que lo que hacía era convertir electricidad en hidrógeno rompiendo la molécula de agua la pila de combustible lo que hace es volver a combinar el hidrógeno que hemos acumulado con oxígeno que viene del aire para recombinarlos y producir electricidad como cualquier otro sistema electroquímico no voy a entrar en detalles tiene dos electrodos uno se llama ánodo otro se llama cátodo en uno se produce la oxidación del hidrógeno en otro se produce la reducción del oxígeno del aire y la reacción global es hidrógeno más oxígeno para producir agua es el único producto que después además podemos volver a utilizar el electrolizador para producir más hidrógeno por lo tanto la energía es totalmente limpia si esa electricidad es renovable pero es que de nuevo igual que las baterías el rendimiento de una pila de combustible es enorme comparado con los motores de combustible que hemos visto hasta ahora al final un vehículo eléctrico de hidrógeno se parece mucho a un vehículo eléctrico de batería solamente que hemos cambiado las baterías por una pila de combustible que produce electricidad a partir de hidrógeno que va en el depósito las baterías no las eliminamos totalmente porque la pila de combustible no es capaz de recuperar la energía de la frenada de la que hemos comentado que si se aprovechan las baterías por tanto siempre hay una pequeña batería para poder recuperar esa cantidad de energía y la gran ventaja es que mientras que las baterías en un tamaño similar y con autonomía similar a las de las pilas de combustible vamos a necesitar horas para recargarlas con alta eficiencia un depósito de hidrógeno lo podemos recargar en 5 minutos la gran ventaja no solamente es que el hidrógeno va a poder acumular energía eléctrica de la red durante largos periodos de tiempo sino que nuestros vehículos van a poder repostar como repostaban los de combustibles fósiles llegar a la estación de servicio abrir el boquerel y rellenar en 5 minutos nuestro depósito para una autonomía habitual de las que tenemos actualmente y por supuesto los vehículos eléctricos de hidrógeno tienen también etiqueta cero y no son una fantasía existen ya comerciales a precios por ahora elevados desde el año 2015 aquí os he puesto los dos primeros que salieron ese año el Toyota Mirai el Hyundai ix35 como veis cargaban en masa apenas 5 kilos 5,5 kilos de hidrógeno en masa en volumen ocupa bastante más comprimido a 700 bares este es el estándar 700 veces la presión atmosférica de los depósitos que se utilizan hoy en día y como veis con autonomías que en aquel entonces ya superaban los 500 kilómetros pero es que el nuevo Hyundai Nexo o el nuevo Toyota Mirai han superado aún más esa autonomía en el ciclo antiguo que es el mismo que se aplicaba a los anteriores el NEDC esa autonomía era del orden de 800 kilómetros en el ciclo nuevo que se viene aplicando durante el último año pues esa autonomía es de 650, 666 kilómetros como veis aquí ha pasado lo mismo con el resto de vehículos de combustión interna también con el nuevo ciclo las autonomías han bajado bastante como veis el Toyota Mirai está todavía ahí interrogante porque esperamos que se presente este mes de diciembre aún no sabemos si finalmente se va a presentar en diciembre o lo dejarán el año que viene pero ya son vehículos eléctricos que podemos rellenar su depósito en una estación de servicio en un tiempo de 5 minutos esto se parece bastante a lo que hacíamos hasta ahora y esto de alguna manera es lo que me va a permitir decir que el hidrógeno nos va a llevar a lugares donde nunca antes ha estado nadie si estáis interesados en este tipo de conocimiento científico y tecnológico o en otros similares los podéis encontrar en nuestro canal de YouTube del grupo de energía y química sostenibles podéis encontrar el canal buscándolo por este nombre y ahora solamente agradeceros vuestra atención y a los que estáis online si tenéis alguna pregunta intentaré contestarla de la manera más adecuada a partir de ahora muchas gracias a todos vamos a ver también